Debo decir que los reyes de España jamás pisaron los territorios novispanos en los 300 años de dominación 1521-1821. Este hecho ha sido caracterizado por varios autores con los términos de ausencia o distancia. El primero contiene un valor en cierto modo peyorativo, pues consigna que su no presencia ocasionó singularidades o iconos regionales que a la postre dieron identidad incluso en el propio periodo novispano. El segundo, distancia, argumenta un factor sí de presencia, aunque impedido por razones de incomunicación o interacción tardía tanto por factores marítimos, el inmenso Atlántico de por medio, como por las dificultades territoriales de la parte americana. Pese a todo, la presencia de la realeza en la Nueva España y en general de la América Española es tangible, demostrable en las estructuras jurídico-gubernamentales con toda la tradición legal castellana. Así, el rey se manifestó en los rituales políticos promovidos por élites de poder que interactuaban y asistían a un orden en contextos en diversos niveles. Por ello, puede hablarse de una presencia simbólica, formulada con hechos sujetos a una semántica histórica e irradiados mutuamente en artefactos rituales, literarios, poéticos, plásticos o emblemáticos. A este tipo de manifestaciones se les conoce como expresiones de lealtad. El libro, Sor Juana Inés de la Cruz y el último de los Austrias, de Octavio Castro López, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana en 1998, es la edición facsimilar de la LOA a los años de la reina Nuestra Señora Doña María Luisa de Orleans, de Sor Juana Inés de la Cruz, junto con un estudio crítico introductorio. La hipótesis de la que parte el autor es la siguiente, y lo cito. Frente a otras composiciones, la LOA, objeto de este estudio, es de las más densas en cuanto a contenido filosófico. Así y todo, Sor Juana no pierde el equilibrio, combina el manejo del concepto con el verso estéticamente inobjetable. Ninguno se subordina al otro, los dos se complementan. Desde la perspectiva del reino americano, el teatro de Sor Juana aparece como un resumen idóneo para ratificar y difundir la ideología de la monarquía hispana. La LOA es el anuncio de un desenlace afortunado, pero no se queda ahí como parte de una obra que responde cabalmente a las necesidades correctas del virreinato, expresa y ratifica la subordinación de la América a la metrópoli, fin de cita. Un hecho que debe notarse es la ampliada cantidad de obras para el contexto de un ritual político que realizó Sor Juana. Hecho que autores de la literatura española del siglo de oro habían realizado, como el panegírico Edluke de Lerma, de Góngora. La temática no fue un impedimento poético, por el contrario, se trató de un excelente espacio para denostar y articular claves literarias en un mundo barroco lleno de hermetismos. El contexto mundial al que asistió la obra de Sor Juana fue complicado. La derrota española en la guerra de los 30 años y la firma de la paz de Vesfalia representó la caída definitiva de España como primera potencia mundial. Por otro lado, el reino francés siguió en guerra con la península ibérica hasta la paz de Nimega, que significó pérdidas territoriales españolas. Las nupcias entre Carlos II y María Luisa de Orleans significaron una victoria de eleancias matrimoniales por parte de Luis XIV, rey de Francia. El objetivo principal de la sobrina del cristianísimo rey era engendrar a un heredero. Los sucesos posteriores indican que no fue así. El ensayo de VIII Castro López aborda la postura histórica con el análisis literario para dar una justa lectura a la obra de Sor Juana. A ello, el autor hace un alto e indica que el tiempo en que escribe Sor Juana se tiene la esperanza venidera del heredero. No se habla de la preocupación de no tener la impotencia de la reina ni del rey. De allí que se exprese, y cito a Sor Juana, Viva porque goce España los gloriosos herederos. Viva porque en paz tranquila y porque el dulce sosiego, los castillos y las lices hagan maridaje eterno. Fin de cita. Los besos citados cifran los tres elementos históricos que tienen mayor preocupación. Las nupcias representan la paz entre ambas naciones. Un sello, un paseado, agitado, un presente continuo que debe asegurarse con el heredero y un futuro formidable en la unión de los castillos, referencia al reino de Castilla y las lices, símbolo gubernamental francés por excelencia que consiste en tres lirios. Octavio Castro López aborda el tema en principio desde una exégisis estilística, realizando una interpretación del tipo filosófica, principalmente con la suma teológica de Santo Tomás de Aquino y la concepción del tiempo. De allí que se hable de un pasado, de un presente y un futuro. Representaciones políticas que reflejaban el impulso intelectual del siglo XVII, junto con el empeño por realizar un noble juego cifrado, el de representar un mundo simbólico a partir de la expresión simbólica, con el objetivo de que el vasallaje reafirmara la lealtad de aquel mundo lleno de símbolos al que pertenecía.